María Florencia Freixo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Andrés? Buenas tardes. ¿Cómo te dicen tus amigos? ¿Te dicen María, Flor o tenés algún apodo? Florencia, Flor, depende del ámbito. ¿Y de la confianza? Sí, un poco sí. Igual, bueno, Flor es la cotidianidad. Flor está bien, bueno, listo. Flor, recuerdo la otra vez que hablamos por la radio, no por esta vía. Estábamos hablando de tu anterior libro, Solas, que es más o menos como decir solas, mejor que mal acompañadas. ¿Qué pasó? Y vos contás en el nuevo libro Maleducadas, ¿qué te lleva a escribirlo? Pero contáselo a la audiencia porque hay un paso. Es una continuidad de un libro del otro, ¿no es cierto? En realidad no, no es una continuidad. Son dos libros distintos. Solas es un primer libro que habla sobre el mandato este de tener que formar una pareja y, de alguna manera, la formación que tenemos para sentir en la soledad una necesidad constante de tener que llenar ese vacío. Pero, además, no solo habla de eso, sino que también habla de la maternidad, del peso de los mandatos, ¿no?, que tenemos las mujeres. Ahora bien, todo este peso de los mandatos está fomentado por una educación, ¿no? O por ahí la pregunta que yo me hice en algún momento es, ¿qué es lo que los sedimenta? Y encontré que los sedimenta una educación, que en esa educación había una cuestión histórica también de la diferenciación entre cómo educamos a los varones y cómo educamos a las mujeres. Y es muy esclarecedor cuando analizamos las sociedades, por ahí, precivilizatorias y, sobre todo, las sociedades civilizatorias, que le llamamos a lo que es nuestra tradición, las sociedades helenísticas, ¿no?, o grecorropanas, que ya ahí determinaban una división en la educación por género. Y esto no fue gratuito, ¿no? Es porque esta división en la educación es lo que ha hecho que hoy, digamos, que las mujeres son mejores para algunas actividades que otras y los varones también. Bueno, pero todo esto viene de una educación que partía, sí, de un sesgo que ya establecía que había una desigualdad. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado ese sesgo, no? ¿Cómo hubiera sido esa educación y cómo estaríamos hoy en día? ¿Cómo estarían las cifras de la desigualdad hoy en día? Entonces, bueno, en Maleducadas hago una investigación. Es un libro un poco más histórico que Solas, pero también vuelvo a apelar a lo que es el formato de ensayo. Es decir, contar una historia y después, digamos, desandar el tema más duro, que por ahí a veces para el lector cuesta un poco más. Pero a través de la historia en primera persona, ya sea mía o a través de mi perspectiva sobre otras mujeres de mi familia, que la lectora y el lector puedan sentirse identificadas y identificados. El tema es cómo salir del sesgo, porque, a ver, vos hablas de las civilizaciones antiguas, pero en culturas como las nuestras, o en países como el nuestro, el sesgo ya viene desde el origen, desde el libro de los libros, desde el Viejo Testamento, ¿no? Que también, bueno, se va emparentando, como decís vos, con la cultura griega, la cultura latina, etcétera. Lo he hablado con Inés Arteta también en este tema. Ahora, en culturas como la nuestra, te estoy hablando del cristianismo y el catolicismo. En los musulmanes y en los judíos, ¿es distinto o el mandato es de grosso modo parecido, Flor? Las religiones monoteístas, digamos, tienen una lectura de lo que son los arquetipos de cómo tiene que ser la buena mujer, que es esta mujer, obviamente, virginal, esta mujer sagrada, ¿no? Esto es como para responder una parte de tu pregunta. De todas maneras, las religiones monoteístas heredaron también, obviamente, toda una perspectiva y tradición de la época de los imperios, si se quiere, o de antes del desarrollo y la predominancia, sobre todo estas religiones monoteístas, que tenían además la bandera de la conquista, en donde también formaron sus propios imperios, ¿no? Ahora bien, lo que hay que entender es que cuando nos preguntamos sobre el sesgo y sobre dónde viene esta desigualdad, nos estamos preguntando cuál es el origen de la desigualdad. ¿Cuál fue la primera semilla que dijo, bueno, el varón tiene una cuestión del orden de lo superior, ya sea por la fuerza física? Digo, se ha justificado desde un montón de aspectos, se ha justificado desde el mito del hombre cazador, pero la ciencia también en su momento, la ciencia obviamente androcentrista, lo justificó por el tamaño del peso del cerebro, algo que hoy ya se descubrió, que esto nos genera, bueno, está claro que nos genera una cuestión, primero que no existe un cerebro de un hombre que sea más grande que el de una mujer. Digo, un varón y una mujer de una estatura casi idéntica y de un porte idéntico, sus cerebros pesan lo mismo. O sea que el tamaño del cerebro no tiene que ver con el sexo de la persona, sino con la contextura física y que efectivamente esa contextura física, digamos, no hace a las personas desde una superioridad intelectual, ¿no? Eso, digamos, como para ponerlo ahora en perspectiva. Pero sí es cierto que hay un momento en donde se construye, o sea, ¿cómo se construye el lenguaje, no? O sea, que hay que irse muy al antropológico. ¿Cómo construimos el lenguaje? ¿Cómo construimos el imaginario, no? Cuando vemos estas sociedades primitivas que pintaban, hacían pinturas rupestres y demás, bueno, ¿cómo construían la cuestión del imaginario de grupalidad para la supervivencia y demás? Bueno, a través de la observación y a través de la observación, en un momento en donde no había conocimiento, construcción del conocimiento en el sentido actual de la palabra, ¿no? Científico, lo que encontrábamos era una, o sea, mujeres que podían traer la vida al mundo, ¿sí? Que sangraban y no morían porque, ¿quiénes sangraban? Los que estaban por morir. Bueno, las mujeres sangrábamos en el parto, en la menstruación y no moríamos. Y también podíamos matar porque si nosotras no alimentábamos a las crías, no había supervivencia. Por lo tanto, ya de por sí hay una cuestión en el imaginario de ver en esas mujeres algo del orden de la naturaleza y de lo salvaje, ¿sí? En donde, ¿no? Se veía con cierta peligrosidad. Eso nos quiere, o sea, esto de verlo con cierta peligrosidad, no fue per se, no fue antemano. Esto fue llevando, ¿no? Una cantidad de años, de muchos años para que se sedimente ese pensamiento. Y, ¿cómo fue llegando, o sea, o cómo fuimos llegando a eso? Bueno, ahí Levistro lo analiza, ¿no? Cuando ve el tema de los intercambios, cuando de alguna manera se vuelve tabú el incesto, ¿sí? Bueno, ¿cómo podían sobrevivir esas tribus? Bueno, acá es el intercambio de mujeres, ¿no? Porque si no, teníamos hijos con nuestros padres, con nuestros hermanos. Entonces, el intercambio de mujeres es tal vez el hito fundacional, ¿sí? De esta cuestión. Digo, en ese intercambio de mujeres, no podemos decir, en ese momento Levistro lo interpretó como algo de la superioridad del hombre. Pero tal vez, digo, efectivamente había un acuerdo, una construcción, un contrato social, ¿no? Para que se genere ese intercambio. No había algo así como te pongo a punta de pistolas para intercambiar esas mujeres. Estamos hablando de otra época. Lo que sucede es que la práctica constante, ¿sí? Sobre todo a través de otras culturas, sí fue generando, ¿sí? Digo, las conductas generan imaginarios. Sí fue generando esa conducta repetitiva en el imaginario de las sociedades. Algo del orden de que los cuerpos de las mujeres son un recurso social de supervivencia. Ya sea a través de los hijos, ya sea a través de la función sexual. Después, por consiguiente, estas dos funciones van a llevar a lo que es la concepción de una pseudo función de cuidados, ¿no? Que es lo que se traslada ya a lo que van a ser las culturas de sociedades más civilizadas. Entonces, fíjate la cantidad de años que tiene, ¿sí? Para poder construirse en nuestras cabezas, ¿sí? Esta división sexual y social que tenemos al día de hoy. Pero aparte vos... Perdona que te interrumpa. O sea, no terminé de responder de lleno a tu pregunta. Porque tu pregunta fue inicial, ¿cómo salimos del sesgo? Bueno, esto es muy corta la respuesta. Salimos a través del conocimiento. Si se construyó por la falta de conocimiento, con el conocimiento, ¿sí? Nos permitimos salir del sentido común. Porque para eso está el conocimiento científico. Entonces, esa sería la respuesta a tu pregunta inicial. Pero vos pones algo, un peso más sutil. Porque vos te vas transformando en todo eso que decías. Ser madre y la cuestión sexual. De repente, en esta época, son cuidadoras. Pero además de ser cuidadoras, tienen el peso de ser la parte emotiva de las relaciones. Es decir, vos lo decís muy bien. Ustedes son las que tienen que ser amorosas, sonrientes. Digamos, todo el tiempo dándole la emotividad a la relación. Y nosotros somos los duros, los que podemos pasar de eso. Los hombres duros no lloran ni bailan. Y, digamos, podemos estar más lejos de las relaciones humanas. Ha sido un peso adicional del último tiempo, me parece. Sí, a ver, el peso de esta mujer que cuida y que es esta mujer que es como fiel al amo, podríamos decir. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque Aristóteles en política lo menciona, ¿no? Menciona, perdón, cuando habla de la naturaleza, no política. Aristóteles lo que habla es de que como las mujeres, básicamente quienes no son los hombres, digo, las mujeres, los animales. Tienen un alma inferior de alguna, y las mujeres es similar al de los animales, la cuestión de la ánima, ¿no? Este alma inferior le debe mucho más al ser superior, ¿no? Lo dice, me lo estoy parafraseando, pero básicamente dice esto. Que tiene que haber una relación asimétrica en el dar amor, básicamente porque hay uno que es superior al resto, entonces el resto tiene que brindarle mayor confort, diríamos hoy, mayor cuidados a este hombre, ¿no? Este sujeto universal que se posiciona a través del discurso como sujeto de autoridad. Entonces, fíjate desde dónde viene esto de él tener que brindar más, ¿no? Tener que dar más. Después podemos sí ver diferentes periodos históricos en donde se ajustó con muchísima fuerza esto de la mujer servicial. Y creo que uno de los periodos históricos por excelencia fue la llegada al capitalismo, porque la llegada al capitalismo va a atomizar la familia como institución. Ya no es una familia comunal, ya las mujeres pierden el hecho de trabajar con otras mujeres, algo que era una práctica, digamos, realmente de siglos, ¿no? Las mujeres tejedoras en el Imperio Otomano, por ejemplo, las mujeres agricultoras, las mujeres que cosechan también en conjunto. Digo, todos estos procesos culturales de grupalidad entre mujeres se pierde, se pierde también el tema de las tierras como propiedades comunitarias. La economía se vuelve, digamos, asalariada. Entonces, es solo el uno a uno. Bueno, el que trabaja percibe un salario, no hay algo del orden comunal y del compartir. Esa pérdida generó una pérdida para las mujeres en su autonomía. Esto lo cuenta Silvia Federici en todo su trabajo, que tiene una extensión enorme, que ha sido muy importante históricamente como fenómeno sobre la pérdida de nuestras libertades individuales, ¿no? O sea, la llegada del capitalismo no es solo un régimen atroz en cuanto a la clase, ¿no? Que efectivamente va a profundizar las desigualdades de clase en todo el mundo, sino que también profundizó por excelencia las desigualdades de género. Claro. Y esta atomización de la familia, esta mujer sola, encerrada en la casa, y sujeta al derecho del varón, ¿no? Porque el derecho alcanzaba a los ciudadanos. La mujer no era considerada una ciudadana. Entonces, ¿cómo hacía...? ¿Qué hace valer el derecho? Bueno, la represión, ¿no? La obligación y, por consiguiente, el castigo del no cumplirse. Esta mujer que salía de la norma era vedada por su marido, no por el Estado. ¿Cómo? Bueno, obviamente a través de las golpizas, o a través de la fascinación pública, de la frustración, de la difamación. Y hubo un montón de mecanismos que se dan a posterior, que ya se utilizaban antes, de todas maneras. Pero bueno, sí, las mujeres quedamos muchísimo más encerradas en un contexto filosófico de libertad, lo cual es tremendo, porque disfraza, ¿sí?, algo que podíamos ver como libertad y no va a ser visto como libertad, ¿no? Y bueno, ahí podríamos hablar un montón, ¿no? El matrimonio como una figura de opresión, pero también de subsistencia para las mujeres. El matrimonio ha sido por excelencia una institución que nos ha permitido el ascenso social a las mujeres. Porque si no estábamos dentro de esa estructura matrimonial, eran mujeres públicas. ¿Qué quiere decir mujeres públicas? Bueno, mujeres que podían ser violadas y no haber un cultivo, mujeres que tenían una reputación tremenda a nivel social. Digo, la reputación de la madre soltera es, al día de hoy, se ve con malos ojos, lo dice una madre soltera, ¿no? Entonces, imagínate desde cuántos años se arrastra todo esto. Ya vuelvo, el tema de madre soltera también es muy interesante. Vos pones como, a ver, como base, como sustento de la mala educación, porque así se llama el libro, mal, entre paréntesis educada, a, claro, la familia, la escuela, digamos, el sistema de enseñanza y los medios. De esas tres columnas, ¿cuál te parece más determinante o las pones en un nivel más o menos parejo? No, está en un nivel parejo porque son, a ver, no digo los medios, digo la industria cultural, que es distinto. La industria cultural, sí, podemos hablar de la industria cultural como algo del orden de la institucionalización del sentido común, ¿no? Dentro de ese sentido común surgen las publicidades, surgen los libros, es lo que escribimos, lo que decidimos investigar, ¿no? Como todo eso que la cultura transforma en un producto que es consumido. Eso como industria cultural. Pero la familia y lo que se espera de la estructura familiar es fundamental como educadores primarios, ¿no? Que somos de las infancias. Esto por un lado. Por el otro lado tenemos la educación y la educación viene a ser mella, no solo en la educación no formal, sino sobre todo en la educación formal. Y vos imagínate, Andrés, yo tengo de repente, bueno, mi hijo, ¿no? Mi hijo de 8 años, ¿sí? 9 ya. Pero va caminando por la calle y ve que para vender un mismo producto los varones están vestidos y las mujeres no. Ve, obviamente, bueno, ni hablar en los aspectos más del orden del entretenimiento, en donde ahí es donde vemos la punta del iceberg de esta mujer utilizado, su cuerpo, y el atractivo de su cuerpo desde el entretenimiento. Lo que pasa es que ahí surgen algunas trampas discursivas. Acá voy a hacer una pausa. Cuando, por ejemplo, decimos, bueno, pero los varones también, que son lindos, funcionan dentro del entretenimiento. Bueno, sí, porque justamente hay una cultura ahora actual de la exposición constante de nuestras vidas, varones y mujeres, ¿no? Esta cuestión del reality eterno a través de las redes sociales, en donde, digamos, también se empieza a exigir, el hombre también empieza a entrar dentro de esa cultura y se le empieza a exigir. Sí, o sea, lo ideal sería como aflojarlo un poco más, ¿no?, a la presión social del cuerpo y demás, pero esto de conquistar la igualdad nos salió mal, porque en vez de aflojarles, en sus manos los varones, estamos todos inyectándonos de todo para estar bien. Nos salió muy mal. ¿Por qué? Porque además de esto está la cultura del consumo, que es vertiginosa. Entonces, bueno, yo hago un recorte de la realidad porque analizo el tema de género, ¿sí? Pero obviamente que si lo amplificamos, encontramos estas otras cuestiones que están sucediendo. Pero, bueno, volviendo sobre la educación, la educación como sostengo maleducadas es una educación formal. Efectivamente, las mujeres fuimos relegadas de la educación formal por siglos, ¿sí? Y yo hago esa obstrucción histórica de cómo fuimos relegadas, estudiando a un montón de mujeres y también a un montón de varones educadores. Ya desde Roma, a los 12 años, se nos apartaba de la educación y se formaban las matronaes, que eran como escuelitas de mujeres para ser buenas esposas, ¿sí? Eso siguió, la educación de las buenas señoritas siguió muchísimos años. Después, incluso Juana Manso, que para mí es la madre de la educación argentina, vivimos hablando del padre como Sarmiento, pero es cierto, ¿no? Efectivamente que Sarmiento formó escuelas de señoritas y demás, pero quien llevó adelante todo ese proyecto y quien además amplió la visión de cómo tenían que educarse las mujeres y en qué tenían que educarse las mujeres fue Juana Manso. Y que reconozcamos, que hablemos del Día del Maestro y no hablemos de Juana Manso, también forma parte de esta educación no formal, porque ahí está el sesgo, ¿sí? Está el siempre reconocer en el varón la figura de autoridad y no en la mujer. Entonces, fíjate, en la educación formal llevamos la educación no formal, que es el sesgo, la cultura, la desigualdad. Pero hay otro varón incluso, lo he hablado bastante con Felipe Piña, que es anterior a Sarmiento, que hizo mucho por la educación de las mujeres, que fue Belgrano. Fue un pionero en eso. Por supuesto. Tal cual. Y vos fíjate que esto, yo también lo hablé con Felipe en dos oportunidades. Lo que yo estoy notando en mis estudios, aunque no lo puedo asegurar, digamos, recientemente, porque considero que hay que seguir viendo, pero es que todos los varones que hicieron algo a favor de los derechos de las mujeres y eso que hicieron, eso también se invisibilizó. Te doy un ejemplo. No solo se invisibilizó, sino que lo que te quería decir es que se ridiculizó. En el caso de Belgrano, por ejemplo, invalidando su constante, ¿cómo que se dice? Su constante tazón, pudiésemos decir, para decir que las mujeres también tenían que educarse, igual que los varones. Y hay algo muy bueno que hizo también Belgrano, que es que no había hecho ningún otro hombre hasta este momento, ni ninguna figura, digamos, de autoridad, era que no solo las mujeres de alta alcurnia o los varones de alta alcurnia tenían que educarse, sino que tenía que educarse a la sociedad. Lo que vemos cuando analizamos la historia de la educación, y esto lo noto también en España, yo hice como una inspiración entre España y Argentina y también México, que me parecían como tres puntos muy interesantes, sobre todo después, pero que va a ser el proceso mal llamado de la conquista, ¿no? Lo que noto es que sí, se le empieza a permitir a las mujeres educarse, pero solo a las que tenían un alto nivel económico. ¿Y para qué se les permitía? Para que funcionen de buenas damas de compañía, de esos hombres importantes a los que acompañaban. Entonces, digo, también efectivamente el educarnos, también tenía una, seguía teniendo una función dentro del mandato y de los roles de estas mujeres y las buenas esposas, con lo cual seguía ese campo. Para que pudieran organizar los salones literarios, por ejemplo. Tal cual, y mirá, John Stuart Mill, en 1848, dice que los derechos no tenían que llamarse los derechos del hombre, tenían que llamarse los derechos de las mujeres también, o del hombre y las mujeres, o los derechos universales. Y le bastó las carcajadas de todo el Parlamento inglés, no solo eso, sino que también lo ridiculizaron en las famosas galletillas que salían en ese momento. Digo, lo dibujaron. Creo que hasta lo dibujaron con polleras. Bueno, la mujer de John Stuart Mill era una proto-feminista, digamos, fue una de las que empezó a trabajar intelectualmente lo que va a hacer después el movimiento sufragista. Con lo cual, imagínate, vuelvo sobre esto. Sostengo que aquellos varones que apostaron por una educación femenina, se les borró también eso que querían lograr o que lograron. Algo que dijiste recién al pasar, y vuelvo a eso, cuando vos decís que ahora incluso los hombres tuvieron que entrar en la cuestión de producirse estéticamente. Vos pones en un momento, que es alucinante, todo el kit de cosas que necesita una mujer para producirse todos los días, depilarse las cremas para antes, para después, para, bueno, un millón de productos. Claro, teniéndolos todos juntos, te das cuenta que es alucinante. Pero también los hombres están en eso. El otro día vimos un partido de fútbol de la selección y me decía mi mujer, mira, están todos depilados, las cejas. Hemos entrado también en el Botox, en la cirugía plástica. En vez de ir descendiendo eso, hay un aumento, vamos todos en la misma línea. ¿Dónde termina esto, Flor? Bueno, en realidad te puedo decir dónde empieza. Y esto es algo que muchas veces negamos, incluso desde el feminismo, creo que por falta de profundización sobre qué es la belleza. La belleza tiene una raíz histórica. Buscamos la belleza desde tiempos iniciales, porque lo que le hacemos a nuestro cuerpo, y las transformaciones que le hacemos a nuestro cuerpo, tienen que ver con pasajes rituales de iniciación, en donde a través de esa transformación física tratamos de expresar algo, ya sea como arte, o ya sea como cuestión del orden de la importancia social. Digo, que los aztecas utilizaran determinados tipos de plumas o de capas que tenían con diferentes colores para mostrar quién era el sacerdote, quién era el rey. Digo, había todo en la construcción de los varones aztecas con figuras de autoridad, de intervención y de uso de lo performático del vestuario, de la transformación de su cuerpo con aros y demás. O lo podemos ver en un montón de culturas, digo, cuando se ponen en ciertas culturas, digamos, lo que es la África subsahariana, los aros que van agrandando el cuello. Digo, ahora, digo, cuando decimos, ahora están desmodadas los tatuajes. Lo que pasa es que como que le restamos importancia porque forma parte de esta cultura del consumo. Y esta cultura del consumo cambia tanto y es tan frenética que nos resulta que es algo del orden de lo comercial. Pero antes de lo comercial, tenemos que entender que el factor de modificar nuestros cuerpos para representar poder es histórico. Y no solo eso, sino que quienes empiezan a usar el maquillaje van a ser los varones. En el antiguo Egipto, quienes más utilizaban los procesos del orden del maquillaje, se ponían alitas de mosca para hacerse las pestañas postizas. Alitas de mosca, digo. Entonces, fíjate, ¿de dónde vienen las pestañas postizas? Para entender que también el tema de los postizos y demás viene de hacer épocas muy antiguas. ¿Para qué me sirve saber esto? Para tratar de no demonizar estos procesos, ¿sí? Pero sí entender que estamos llevando a un riesgo nuestra vida constante. A un riesgo constante nuestra vida en donde estos procesos de transformación empiezan a tener, ¿no? Como, bueno, che, escúchame, una orden de la disforia psicológica, emocional, ¿sí? Que es lo más peligroso. Y eso no es solo lo que sucede, sino que hay efectivamente una depreciación económica en el caso de las mujeres. Las mujeres ganan menos, perdón, están en menos posiciones, ¿no? De promoción, si se quiere, de crecimiento. Y encima de eso, se empobrecen por la cantidad de tratamientos que tienen que hacerse mensualmente. Entonces, que los varones, de alguna manera, empiecen a hacerse algunas de estas cosas, va a faltar muchísima cantidad de años, ¿sí? Para que esto genere realmente, o sea, si se quiere una igualdad dentro de la desigualdad, ¿no? Podríamos decir, pero no va a pasar realmente, o por lo menos no creo que suceda. Esto es una apreciación personal. Pero sí lo que me parece importante decir es que Noemi Klein, en el mito de la belleza, habla de cómo cuando las mujeres, sobre todo la sociedad de los 40 y de los 50, en donde empieza a crecer ferozmente la cultura del consumo masiva. Porque imagínate que las clases altas podían acceder a ciertos tipos de ropa, maquillaje y demás. Pero cuando esto se masifica, ¿no? Obviamente con un capitalismo más feroz, lo que dice Noemi Klein es que esto empieza a distraer a las mujeres, ¿sí? Las distrae de lo que les está sucediendo como sujetos políticos a nivel colectivo. Entonces, este mundo que empieza a pelearse, ¿no? Por el poder, por los lugares de representación y demás, las mujeres quedan por fuera porque las mujeres están, y lo podemos ver, hay un montón de manuales de La Buena Esposa sobre cómo tenían que estar pintadas las uñas, la cantidad de películas, tipo Heart Spray o Gris. Digo, yo la analizo más que eran solas, aún acompañadas. Todas estas películas de la época de los 50 a los 70, que muestran con muchísima fuerza cómo las mujeres tenían que estar listas para, su único lugar, digamos, de acción era adentro del hogar, ¿no? Y cómo tenían que estar listas y mostrarse para ese marido que llegaba a la casa. Con lo cual, efectivamente, lo que sí tenemos que entender que, si bien la cuestión de la belleza y la transformación de nuestros cuerpos forma parte de un proceso ritual, en un proceso del orden de mostrarnos y mostrarnos de determinada manera, y que hay algo inherente de la cultura y de nuestras prácticas como seres humanos, tanto en varones como en mujeres, en el caso de las mujeres, ¿sí? El nivel de exigencia que tenemos nos lleva a una distracción constante de nosotras como sujeto político. Y eso drena nuestro poder. Y eso es lo que tenemos que saber para poder decidir cuánto de nosotras vamos a dar, ¿no? Yo lo digo siempre en mis redes sociales. Acá me pongo un poco más coloquial. A mí me mandan muchos productos, obviamente, gratis y demás. Y la mayoría los rechazo. Muestro muy cada tanto productos relacionados al cuidado del cuerpo. Y, digo, tiene que haber como, a mí me encanta el maquillaje, me encanta arreglarme. Yo estoy dentro de esta sociedad. No me considero, este, no considero que eso sea un pecado. Pero sí entiendo que estoy también mal educada en eso. Digo, soy, entiendo que no puedo salir de ahí, pero entiendo que estoy ahí, ¿no? Soy muy ética. Yo digo, ay, no, mi cuerpo es mi decisión, que cada uno haga lo que quiera para no sentirme oprimida. No, no, estoy absolutamente oprimida. Crecí en una casa en donde cuando tenías fiebre me decían que me arreglara la cara y me maquillara para sentirme mejor. Mi abuela, mi mamá y yo somos súper coquetas. Mi hermana también. Bien, somos cuatro mujeres, ¿no? Como muy del tema de, bueno, formo parte de la cultura yo también. Imagínate que sabiendo todo esto no puedo salir de ahí. Pero sí pude hacer algunos cambios que es lo que yo les digo a mis seguidoras. Yo no me volví a endeudar más por comprarme ropa, no me endeudé más por comprarme maquillaje. No, no, no busco agredir mi cuerpo con algunos cambios que le hago, con el ejercicio físico. Engordé 11 kilos en pandemia, los empecé a bajar de a poco, no me vuelvo loca, no me vuelven locas esos 11 kilos. Digo, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Perdón que me ponga autorreferencial, pero son las que yo invito a las mujeres a que piensen, ¿sí? Que primero la salud mental, económica y física y después todo y lo demás. Porque si no te distraes, te obsesionás, ¿sí? Y te volvés eso, objeto del consumo. ¿Seguís fóbica con el gimnasio? No. No, ¿por? No, 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 estoy muy enganchada, digo, con la actividad física y demás. Pero en un momento en el libro decís que, digamos, sentís un poco el peso de tener que ir al gimnasio y decís que no hay que volverse loco con eso, ¿sí? ¿No? No, pero, o sea, el gimnasio sigue siendo un lugar que no me gusta, pero sí, obviamente, bueno, vas encontrando, creo que al sacarme ese peso empecé a darme cuenta que podía descubrir también qué actividades me gustaban. Entonces encontrar en el deporte algo del orden del placer. ¿Pero qué? ¿Qué deporte? No, bueno, me gusta mucho salir a correr, hago, bueno, hago muchas cosas, digamos. Bueno, no voy a contar acá en una estrella personal todo lo que hago, pero me gusta hacer yoga, me gusta el montañismo, así que me gusta mucho el trekking. Está bien, pero de todas maneras vos te pones y es inevitable y me parece bien. Vos te pones bastante en primera persona, te pones autorreferencial. Me parece bueno porque uno conoce más al personaje, María Florencia Freijo, la real. Para mí me resultó muy impactante la parte cuando hablabas de tu papá. Cómo llegaste a los 14 años con ese vacío de decir no sabías quién era, tuviste que encontrar la dirección, ir a tocarle la puerta. Fue fuerte eso, fue fuerte lo que pasó después porque no sintonizaste. Todo eso supongo que te habrá marcado. ¿Y cuánto te ha marcado? ¿Lo has analizado? Sí, a ver, en los libros yo en cada capítulo empiezo con una historia que en general tiene que ver conmigo, pero también ha tenido que ver con mi abuela o ha tenido que ver con mi mamá, pero lo que yo trato es que las personas piensen a las mujeres de su familia, entonces lo hago a través mío, son aproximadamente 5 o 6 hojas hasta que empiezo a desarrollar el capítulo, porque si no a veces es como muy poco cercano. Bueno, y otra de las cosas que hago como recurso es hablar de las mujeres como nosotras, porque notaba en todos los libros que tengo de feminismo, que son muchísimos, realmente, tengo una biblioteca exclusiva de temas de género, notaba que siempre es como, ¿no?, esta cosa, la lejanía. Bueno, no, pará, vamos a hablar también. ¿Qué le pasa? Que me entiendan, yo lo que quiero es cuando leo, yo leo libros de género y me recuesta a veces leer, y tengo, o sea, tres carreras, o sea, una carrera de base y dos carreras de especialización, entonces, vos imaginate si a mí se me cuesta leer esos libros, ¿qué clase de libertad le estoy dando yo a las mujeres y a los varones también? Ahora vamos a hablar, si estoy escribiendo para que me lea solo una clase intelectual. Vuelvo sobre esto de la mala educación y que solo las que pueden acceder al conocimiento son estas mujeres. Así que ahí, digo, es por eso elijo ese recurso y ahora en mi tercer libro voy a apelar al mismo recurso. Pero volviendo sobre lo personal, yo tardé muchos años en darme cuenta que las faltas de responsabilidades en los cuidados paternales no tenían que ver conmigo, sino que tenían que ver con una estructura social. Y eso me llevó mucho tiempo de terapia y mucho tiempo en el medio, tratando de entender eso, las miradas ajenas, los comentarios, siendo muy chica. Pero todo eso venía también de personas que pueden ser psicólogas, pueden ser profesionales, pueden ser docentes, puede ser la mamá de una amiga, el papá de una amiga, o pueden ser sus propias familiares, que también tienen esos sesgos. Entonces, es muy difícil para alguien tan chico como era yo en ese momento, 13, 14 años, entender o dimensionar que ese abandono no tenía que ver con algo del orden de lo personal, sino que muchos hogares, en donde incluso está el padre presente en el sentido físico, esas infancias también se sienten abandonadas. Esas mujeres que están ahí se sienten también abandonadas por esos esposos, maridos, compañeros, que no están ejerciendo ese rol y que hace que nosotras tengamos que ejercer un rol como, dicen, la madre todo lo puede. Bueno, no, no todo lo puede. No todo lo puede sencillamente porque no es una heroína. Y yo quería que quien lo lea entienda, ¿sí? Tanto siendo hija de ese tipo de padres o siendo esposas de ese tipo de hombres, ¿no? Que no están solas y que es algo de la estructura social y que, sobre todo, no tiene la culpa de haber elegido ese padre para sus hijas o hijos. Porque, digo, te puede pasar, te puede pasar porque así están educados los varones. Y lo normal es que te termine pasando. A mí a veces me dicen, ay, pero no todos los hombres, es la excepción. No, la regla es que el varón, ¿sí?, no sea afectivo ni esté involucrado, ¿sí?, en las tareas de cuidado y educación de sus hijas e hijos. Después tenés, si esto hay un deseo del varón o, digamos, porque efectivamente no le interesa, o a veces no le queda otra porque efectivamente tiene que trabajar un montón de horas al día por el mandato del hombre proveedor, tío, para seguir analizando el tema de los mandatos. Eso también afecta a la masculinidad. El mandato del hombre potencia, del hombre que se destaca, del hombre público, digamos. Así como nosotros tenemos el mandato de ser buenas desde lo personal, los varones tienen el mandato de hacerse ver desde lo público, ¿no? Y cultivar esta intelectualidad y demás en donde en pos de esto dejan un montón de otras cosas de lado. Porque, claro, porque ellos no lo capitalizan como valor social. Y lo que tenemos que entender es que somos sujetos sociales, muy sociales, y que en general buscan llegar a un punto en donde podamos capitalizar o estar posicionadas, posicionados socialmente, o socialmente me refiero ante el ojo de los demás, ya sea de nuestras familias o de un grupo locales o de grupos más grandes, ¿no? Pero en general, el ser humano es más sencillo de lo que se cree. Ahora, vos que pones el dolor y el vacío que te producía la ausencia de tu papá, después te encontraste y no anduvo la cosa. Pero más allá de si te gusta o no te gusta, si lo aprobás o no, ¿llegaste a entender por qué en tu caso tu papá se borró? ¿Lograste entender, por lo menos, lograste entenderlo a él o no? Sí, sí. A ver, yo tengo como algunas cuestiones del orden de... Hablo de ciertas cuestiones personales en los libros, y por ahí no, en las redes o en las entrevistas, porque si no es como volverlo muy personal y yo soy escritora, como que no quiero como esto, volverme algo del orden de lo personal para el resto. No sé si mi historia puede ser... Digo, creo que hay gente que realmente ha pasado cosas muy complejas. Pero sí quiero decir que entender no es lo mismo que justificar y que entender lleva a lugares muy interesantes del orden... No quiero decir del perdón porque me parece que hoy está utilizado desde un lugar muy espiritual y toda esta onda New Age, pero sí del orden de sentir tranquilidad, tranquilidad interna. Yo creo que una vez que entendés eso, y que entendés que también este hombre forma parte de un montón de otros hombres, sentís tranquilidad interna. Lo que yo siempre le digo a quienes me siguen a través de las redes, porque también está el tema, por ejemplo, de la competencia entre madres e hijas, que también es un temón, y muchas me escriben muy doloridas con estas madres represivas o con estos padres violentos o padres ausentes. Lo que yo les digo es que entender, ¿sí? Te sirve para después no cometer, te sirve para entender qué de todo eso llevó a esa persona a estar ahí. Y de alguna manera, en algún momento, te tenés que dejar de identificar con eso. Yo ya no me identifico con las frases de tu papá te abandonó. Yo creo que nací, digo, no hay un papá que me abandonó. La realidad es que no. Hay un hombre que tuvo una pareja y que formó su vida de acuerdo a lo que él consideraba importante para hacer en su vida y no fue responsable con respecto a sus responsabilidades familiares. Pero yo no siento que a mí me haya abandonado a alguien. Y trato mucho de trabajar sobre lo discursivo en las personas, porque cuando vos recién me decías, todo esto de que tu papá te abandonó, de que a vos esto, ahí también hay un sesgo. Y es justamente lo que trato de que las mujeres, sobre todo que me leen, porque también me leen mujeres, pero los garrones también. De hecho, hace poco me escribió un varón una historia súper linda también, hijo de una madre soltera, y me escribía, digamos, desde cómo le afectó leer eso y entender que no había algo del orden del odio de su papá hacia él. Eso es fundamental. Pero fundamental, porque ¿sabes qué es lo que sucede? Cuando las mujeres caen en una situación violenta, por ejemplo, digo, abandonar a tus hijos es una situación violenta para esa mujer, digo, es caso, mi mamá sufrió violencia económica, patrimonial, emocional. Y si no, las mujeres entienden que eso les está pasando porque hay algo que ellas no están haciendo bien. Y entienden algo del orden de la pareja, ¿no? Como algo del orden de esos, de los dos. Cuando vos entendés que eso es social, vos entendés que ese sujeto se va a comportar así, probablemente con un montón de otras personas, que de hecho fue el caso de mi papá. Pero digo, ¿entendés que eso no es algo que te pase a vos desde lo personal? Y también salís más rápido, ¿sí? De esa simbiosis en donde se te envuelve un montón de cuestiones que te empiezan a erosionar la autoestima porque te lo tomás como personal. Bueno, pero por eso la palabra abandono que yo te decía, tu papá te abandonó porque es lo que a vos te decían en el colegio, lo que a vos te dolía. Esa palabra era, no sé si como bullying, pero a vos te pegaba en el alma hasta que empezaste a entender la situación, ¿no? Sí, es que yo lo que cuento ahí es una historia de una chica que había sido adoptada y cuando ella se enoja conmigo me dice esto de tu papá te abandonó. No me hicieron bullying por esto en la secundaria, pero nada, me hicieron bullying por otras cosas. Me hicieron bullying por mi carácter absolutamente feminista de muy, muy temprana edad. Porque tenías poca cola, por ejemplo, que también lo contás, ¿no? No, en realidad lo que cuento es que tenía 12 años. O sea, tenía poca cola y ya se me exigía tener curvas. Cuando después me desarrollo y me transformo en un mujerón, también se me decían cosas que me hipersexualizaban. Entonces yo para no sentirme incómoda con eso, optaba por un personaje del orden de lo hipersexualizado, que era lo que yo decía en esa época, para hacérmela superada. Pero en realidad yo no sabía cómo trabajar con todo eso. Claro, claro. Ahora, vos marcás muy bien el tema, ese mandato cultural y educativo donde las mujeres tienen que estar súper flacas, súper producidas. La mujer vidriera, como la llamás vos, la mujer objeto, estar obligada siempre a ser sumamente sexy. Ahora, si uno quiere hacer entrar en razón, vos lo haces entrar en razón a las otras mujeres, pero de repente irrumpen bestias como, qué sé yo, Beyoncé, como Shakira, como Rihanna, que son exactamente eso, hipersexualizadas y súper divinas y todo. ¿Cómo haces? Porque son figuras muy potentes dentro del imaginario femenino, ¿no? Sí, yo no tengo nada en contra con respecto a la sexualidad de las mujeres, cómo la viven y cómo la manifestan públicamente. Para nada, ¿eh? De hecho, me parece que el tema de la sexualidad, el elotismo, el mostrarse desnudas, viene también, digo, lo vemos en el arte, ¿no? Viene de hace muchos años y también forma parte de la cultura y yo también me siento más sexy cuando me pongo un labial rojo. Entonces, me parece que, vuelvo sobre esto, no es eso el problema. El problema es cuando eso se disfraza de mandato, del orden de la libertad. Cuando disfrazamos el tema de la hipersexualidad de las mujeres como algo de que por eso son más libres o son como sujetas de mayor cantidad de derechos, ¿no? De mayor potencia. Creo que eso, ahí está el peligro, ¿sí? Porque eso lo compran un montón de mujeres en el que sienten que sí, se muestran de determinada manera, están dando un mensaje del orden de la autonomía. Entonces, lo que yo digo siempre es, bueno, miren, mostrar el culo no es libertad. No es lo contrario, ¿eh? Tampoco. Pero sencillamente no significa que te estés sintiendo más libre, ¿sí? Taparse, o sea, digo, entera tampoco es libertad, no es libertad. Bueno, estábamos hablando de que, estábamos hablando de la sexualidad y cómo se muestran las chicas y que, de última, digamos, no importa si te mostras o no. ¿Cuál es el fondo de la cosa de todo esto, Flor? Bueno, vuelvo sobre esto de que mostrar el cuerpo forma parte de una cuestión cultural, de una cuestión del orden de la idiosincrasia actual. El tema es que históricamente, digamos, las mujeres para poder estar en lo público tuvieron que mostrar su cuerpo y mostrarlo además de determinada manera, ¿no? O sea, cumpliendo un montón de estándares. Entonces, lo que yo sostengo es que eso no es lo que sale de la norma. Eso es la norma. El tema es que siempre se vende como algo del orden de lo disruptivo, ¿no? Digo, cuando Madonna salía desnuda, en erótica y demás, Madonna fue una gran pionera para hablar de la sexualidad de la mujer. Pero la potencia de Madonna tenía que ver con la letra de sus canciones, con el mensaje que ella daba y demás. Y aunque ella es verdad que hacía algo de la desnudez performático para sostener ese mensaje, tranquilamente ese mensaje también era tan potente. Lo que pasa es que, claro, generaba más ruido. Porque no porque mensaje, sino porque la desnudez de las mujeres siempre generó algo del orden de lo como llamativo, ¿no? Hay muchos ejemplos en la antigüedad. Hay, de hecho, un cuadro, por ahora no me puedo acordar el nombre, que es de toda una sociedad mirando a una mujer desnuda que está en el medio. Es un cuadro reconocido, me da mucha bronca no poder acordarme. Es un cuadro que creo que es del siglo X antes de Cristo, para que te des una idea. En donde todos están como, ¿no?, asombrados por la belleza de esa mujer. Hay algo, ¿no?, del orden de la búsqueda de la belleza. De todas maneras, la búsqueda de la belleza, vuelvo sobre esto, tenía que ver más con un sentido del orden de lo matemático, que del orden de si era del género, ¿no? La belleza tenía que ver con algo del orden del equilibrio de las cosas, ¿no? Y con, bueno, con determinadas cuestiones que yo las voy contando en el libro. Pero lo que sí tenemos que entender es que la desnudez de la mujer en lo público es histórica. Las mujeres públicas siempre tenían que estar mostrando un poco más de cuerpo para mostrar disponibilidad, estar un poco más de piel para mostrar disponibilidad. Que yo muestre públicamente mi cuerpo y diga, ay, mirá, te lo muestro todo, pero no está disponible para vos. La realidad es que ese mensaje no le importa a nadie. Ese mensaje no sale de la norma, ¿sí? Porque, sí, bueno, no está dispuesto para quién. Digo, lo estás mostrando de forma parte de, lo estás mostrando en un lugar en donde la gente consume. Entonces, efectivamente, ese cuerpo sí está disponible. Pero el tema es que, obviamente, la cuestión patriarcal y la violencia de las mujeres interpreta esa disponibilidad desde un lugar de la violencia también. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos comentarios hirientes. O, por ejemplo, si a las 4 de la mañana fuiste violada, te preguntan cuánto de tu cuerpo estabas mostrando. Como para mostrar, ¿no? Las diferentes caras de la violencia de ese cuerpo desnudo. Entonces, ahí entran como muchas contradicciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que mostrarse. No, el punto es el siguiente. El punto es que mostrarse, nos mostramos todas y todos. Hoy en la era de las redes sociales, ¿sí? O sea, digo, con ropa, sin ropa, estamos ahí. O sea, ya ahí ya hay algo del orden de nosotros posicionándonos como producto de consumo. Para que te dé una idea de la complejidad con lo que hay que pensarlo, ¿no? El tema es el siguiente. Hay muchas mujeres y varones también que les gusta la cuestión del orden de lo erótico y lo sexual. Y mostrar su cuerpo desde eso. Y eso forma parte de la autonomía, de su formación, de los que les llevó a construir su objetividad para hacer eso. Eso no está ni mal ni bien. No tengo del orden del derecho, ¿no? Obviamente de exercer eso y de posicionarse. Así como yo me quiero posicionar vendiendo libros acá, mujeres y varones que quieren posicionar con cuerpos espléndidos, hermosos, que están todo el tiempo trabajando la corporalidad. Y digo, y están bien. ¿Por qué lo bueno y lo valorable tiene que ser trabajar solo la intelectualidad? Hablar lindo. Digo, a mí me fascina ver a alguien como Noelia Marzol las cosas que hace con ese cuerpo espectacular como baila. Me fascina. La miro, la consumo y me parece absolutamente idónea además en lo que hace. Entonces, ¿qué quiero decir? El problema es que ciertos modelos se venden desde lo masivo como los modelos del éxito. Y a mí no se le da culpa ni Noelia Marzol, ni Shakira, ni Beyoncé. Entonces, digo, estaría bueno que ciertas mujeres empiecen a hablar para entender esto y entender que puede haber otros modelos de éxito para nosotras. Ese es el problema. El problema es que el mensaje masivo es que eso tiene que ser algo a lo que aspiremos todas y todos también hoy en día. Entonces, ahí está la trampa. Entender que si sos linda, que te mostrás de determinada manera y cuanto más expones tu cuerpo, parece que sos más feminista, parece que sos más libre, parece que estás mostrándote más autónoma. Porque encima tenés la desfachatez de mostrarte desnuda y no estar disponible para nadie. No importa a la gente cuánto estás disponible. Para el imaginario de las personas, un cuerpo desnudo y ya estás disponible. Esa es la trampa. Eso es lo que tenemos que entender. Lo que pasa es que... Después, digo, podemos irnos también a lo que sucede con las mujeres, con las burcas, digo, porque cambia. El punto es que estés toda vestida o estés desnuda, no hay ningún lugar en el que las mujeres estemos que parezca ser el lugar correcto, ¿no? Siempre es el lugar de la opinión estar. Lo que pasa es que vos decís que es tan lícito, digamos, tener impacto por la inteligencia o como por el cuerpo. El problema es que la gente muy sexualizada que muestra el cuerpo, seamos hombres o mujeres, es que sos más prisioneros del paso del tiempo. Y que, como decís vos, también en algún punto, en algún momento, las mujeres son más víctimas del paso del tiempo que los hombres, ¿no? Porque inevitablemente... A ver, termina siendo como... A mí me pasa con Nicole Kidman, que es un enorme talento como actriz y productora, pero bueno, está tan tuneada de entender que termina siendo artificial porque es inevitable que en algún momento trate de frenar, así sea, de manera artificial, el paso del tiempo, ¿no? Sí, ahí hay dos cuestiones. La primera es que efectivamente la juventud de las mujeres fue un valor social inicial que se quiere porque nos habla de reproducción, digo, las mujeres tenían que ser jóvenes, casan todavía en un montón de lugares bien jóvenes para llegar vírgenes, para asegurar que ese descendiente es del varón. Digo, hay toda una cuestión histórica del orden de la juventud, la monogamia y la potencia de las mujeres en tantos jóvenes. Pero después también hay que entender que somos una sociedad absolutamente gerontofóbica, ¿sí? En una sociedad más altamente productivista, que ya te dice que como hombre, como mujer, después de los 40, los 50 años, si salís a buscar empleo, va a haber cierto plurito, ¿no? En el caso de los hombres, se le valora muchísimo más la experiencia, dependiendo de tu nivel de formación y no la experiencia de todos los hombres. Digo, si fuiste, no sé, asistente de contaduría toda tu vida y un día te echan, a los 40, 50 años, ser asistente de contaduría, ay, no, no sabe estos programas, no sabe esto, también vas a ser visto con cierto recelo, ¿no? Entonces, ahí se mezclan dos cuestiones, ¿no? Efectivamente, el mandato de la feminidad con respecto a la juventud, pero también algo social muy fuerte para todas y todos, del orden de mantenernos constantemente, si se quiere, no solo atractivos, ¿no? Sino como lo que mal se dice en carrera. Esto nos lleva a otra cosa, vos hablás también del cuerpo ideal, los mandatos de belleza, etc. ¿Cuál es tu opinión? Porque va cambiando incluso la pasarela, hay firmas que van cambiando tratando de poner mujeres más normales, hay discusiones sobre los concursos de belleza en el mundo. Nosotros en Mendoza hemos empezado a discutir la reina de la vendimia, porque en definitiva no son cosechadoras, son las chicas más lindas. Si eso ya atrasa respecto al siglo XXI o no, ¿cómo es tu opinión respecto de todo esto? El tema de los concursos, las pasarelas, etc. A ver, los concursos de belleza también vienen de la época, digamos, del imperio helenístico, es increíble, pero ya había concursos de belleza en la antigua Roma, había también concursos de belleza. Así que, digo, entiendo de dónde viene, pero yo creo que es algo que ya no sirve socialmente para el mensaje que queremos dar. Y a veces me dicen, bueno, pero es lo que las chicas quieren hacer. Me pasó, por ejemplo, con las porristas de boca, me decían, nos quedamos sin trabajo. Entonces, la precarización de las mujeres, yo lo entiendo, ¿sí? Realmente lo comprendo. El punto es que las mujeres estén siempre en posiciones, ¿sí? En donde están los varones, por ejemplo, el fútbol es tradicionalmente masculino, aunque a las mujeres, según muchas, les encante, digo, o en las carreras de autos. Digo, que haya un tipo de mujer para el consumo del orden del entretenimiento visual. Y que eso no lo tengamos nosotras, y que tampoco lo deseemos nosotras. Y que todo lo que genera eso, ¿sí? Desde la masculinidad y desde lo que se considera potencia entre la masculinidad, todo lo que eso se construye en el imaginario, tenemos que entender que hace daño. Y que en esto del orden de hacer daño, o sea, hay un daño social fuerte, muy fuerte, para esta nueva sociedad que queremos educada de diferente manera, ¿no? Entonces, son cambios que tenemos que hacer necesariamente. Lo que pasa es que, claro, ahí te tildan de represiva o de como que coartás la libertad, de decir, si esas chicas quieren, ¿no? El tema es que el querer y el desear es una construcción dentro de un campo de significados sociales que son todos estos que estamos animándonos a discutir. Digo, vos no querés y deseás por fuera del patriarcado. O sea, queremos y deseamos dentro de la estructura patriarcal. Entonces, si no cambiamos eso, nunca va a cambiar lo que queremos y lo que deseamos. Y yo creo que realmente hay lugares, ¿no? En donde efectivamente, digo, el ámbito del entretenimiento y demás, el tema de mostrar el cuerpo, que pueden tener un significado. Y ahí en otros lugares, digo, el lugar, ¿no? El medio es el mensaje, decía McLuhan. Bueno, ¿dónde está sucediendo este mensaje? Está sucediendo en la cancha de fútbol, está sucediendo solo con mujeres, no sucede con varones. Todo eso es el universo de significados. Eso es el campo de significados. Claro, pero lo que vos decís, por ejemplo, de las porristas, te lo pueden decir las prostitutas o las geishas. No sé si sigue habiendo geishas en Japón, pero también toda esa zona de trabajo que es muy típicamente femenina y que, bueno, las chicas quieren seguir teniendo su trabajo, viven de eso, ¿no? Sí, es así. Pero, bueno, yo tengo una posición abolicionista con respecto al trabajo sexual, que no es lo mismo que prohibicionista, ¿eh? Primero, para mí, esas mujeres no son las culpables de, porque muchas veces lo que leo es que no tenemos cuidado con las palabras, entonces les dicen tanto a las trabajadoras sexuales como a las porristas, ustedes son culpables de reproducir la desigualdad. No, pará, o sea, soy una mujer con todas las exigencias que tengo y esto es lo que la vida me enseñó como recurso. Así que, culpable, nada. O sea, culpable, nada. Simplemente es una sobreviviente a este sistema. O sea, yo debo hacer, yo digo, Flor, debo hacer 1.500 millones de cosas que reproducen los estereotipos, los mandatos y demás. Todas y todos lo hacemos. O sea, entonces, hablar de culpabilidad y responsabilidad, me parece lo más patriarcal que existe. Dicho esto, sí que considero que la prostitución es una relación desigual de género por excelencia, que las divisiones sociales de este contrato inicial, social, que tenemos de hace siglos, eran que las mujeres sean cuidadoras, esposas, concubinas, y amantes, tanto como prostitutas VIP, que eran las damas de compañía, que eran las mujeres que podían acceder a ciertos tipos de educación para acompañar a estos hombres. Esto se dio en casi toda la era, digamos, de los imperios como geishas, como etairas, y las prostitutas públicas, las que eran pobres. Entonces, bueno, funcionaban para rellenar ciertos procesos rituales, donarias, fiestas, y se las invitaba, se las contrataba para simplemente los servicios sexuales. Con lo cual, cuando vemos al día de hoy, la composición social no es tan distinta, ¿no? Seguimos teniendo prostitutas VIP, prostitutas públicas, esto de, bueno, las mujeres más sofisticadas o menos sofisticadas. Seguimos encontrando, nada, seguimos encontrando esto del oficio de la buena esposa, las cuidadoras. Las mujeres que al ser más grandes empiezan a cuidar, porque ya no pueden tener hijos, pero se vuelven cuidadoras públicas, las abuelas, ¿no? Digo, ¿cuánto de eso todavía está hoy? Y para mí ese es el germen de lo que hay que cambiar. La cosa que, claro, mientras tanto, es cierto, digo, lo que dicen muchas trabajadoras sexuales, que yo decido realmente escuchar, aunque para muchas yo soy el mal, con las cosas que digo, digo, mientras tanto tengo que comer y ya me comerán a mis hijos, el 80% de las trabajadoras sexuales son madres. Entonces, claro, y yo vengo con este discurso y el Estado, que tiene mi mismo discurso, para sacarlas de esta situación que hace, le da durante seis meses 5.000 pesos por el mecanismo de revictimización. Pero, claro, pero que Flor Freyco, pero, ¿sabés qué? Entiendo el odio que genero, porque yo represento un Estado, o sea, de alguna manera represento el mismo mensaje de un Estado que es súper perverso con ellas, y que encima después saquen las fuerzas de seguridad, las caguen a palos en la vía pública, y les sacan a veces dinero, o incluso hasta los mismos preservativos que tienen ellas para cuidarse. Entonces, cuando ellas dicen, bueno, pero pensemos en un enfoque regulado para que eso ya no nos pase, lo que yo digo es que el único enfoque regulado posible es que deje de existir la prostitución, y ese enfoque regulado es el enfoque abolicionista que llevaron a cabo un montón de países donde efectivamente las mujeres están en mejores condiciones de vida, pero entiendo que este país tiene muchas complejidades. Cuando una chica me dice, mirá, si me tengo que ir a coser a un taller clandestino, calzas, 20 millones de calzas por día, o sea, mi cuerpo termina tan desgastado como si dijeron la prostitución, ¿no?, tres veces por día, dos veces por día con determinado hombre y demás. Entonces, yo ahí creo que tenemos que juntarnos a conversar. Lo que pasa es que la conversación, yo ya lo he intentado, termina en el que la prostitución es algo empoderante y es un derecho y que es mejor trabajar de prostituta que trabajar de otra cosa. Bueno, ahí no, porque, ¿sabés qué? La mayoría de las mujeres no se están eligiendo la prostitución, aunque vos me vengas a decir que sí, la mayoría de las mujeres no están eligiendo la prostitución por elección, la están ejerciendo porque están en una situación de pobreza y no les queda otra. Claro, claro. Entonces, cuando tú estés tan divino que vos me puedas decir, ay, la verdad, soy multimillonaria, pero elegir la prostitución, ahí, ahí te crees. Puede ser que te entienda, pero cuando yo digo que la prostitución a las mujeres, ¿sí?, las obligan a no ponerse el preservativo, las golpean, las mean encima, digo, puedo decir un montón de cosas horribles, ¿sí?, pues ya me han quejado también de enumerarlas. Lo que pasa es que cuando las digo y las enumero, la brutalidad con la que son tratados los cuerpos de las mujeres, ahí realmente se dimensiona. ¿Vos decís? Mi discurso, perdón, no existe. Existe el discurso de que la prostitución es algo glam, empoderante, en donde la mujer decide. Bueno, no, en la cama no deciden porque quienes están poniendo el precio son los varones. Claro, no es mujer bonita, la historia de mujer bonita. Para cerrar, porque podríamos hablar de muchísimos temas más, pero para cumplir con el horario del ciclo, vos decís, bueno, me pueden odiar por esto y lo otro. Vos has tenido intercambios bastante picantes en las redes, leí que acabas de un poco de bloquearte en Twitter. ¿Qué pasó? ¿Te podriste un poco de Twitter? ¿Qué pasó? ¿Sos bastante activa en las redes? Estoy con mucho trabajo y no bloqueo Twitter, simplemente que no estoy leyendo los mensajes, saqué todas las notificaciones y más porque no tengo tiempo de generar intercambios. Claro. Así que no. Sí, pero Twitter a veces me he ido, a veces sigo. Twitter es un micromundo en donde muchas personas se construyen quién es el otro a través de Twitter, pero yo después con el tiempo descubrí que el impacto de mi trabajo, que Twitter era un 1%, que el impacto de mi trabajo realmente era muy grande como para yo sentir que lo que estaba haciendo era malo porque me lo decían un grupo de 3.000, 4.000 personas que son siempre las mismas porque mi posicionamiento político, porque yo soy una persona que no pertenece a ningún tipo de estructura partidaria y que soy muy crítica de todas las personas que gobiernan porque soy politóloga. Entonces, yo analizo políticas públicas. Yo no analizo si Macri es bueno o es malo, si Alberto es bueno o es malo. Yo analizo, mira, tu comunicación es una cagada, esto que hicieron es cualquier cosa, este proyecto, lo voy a analizar, digamos, para todos los lugares cuando me interesa es fortaleceramente. parte de una estructura partidaria me vas a ver como candidata. No va a pasar, no me interesa, no me gusta esa vida y creo que tengo para aportarle al país desde mi lugar como referente a que me lo han dado y que la verdad es que me sorprende muchísimo, pero digo, soy consultada continuamente y es algo que me sorprende. A veces digo, ¿por qué quieren saber qué opinión? ¿Qué opinión? Esteban, ¿no? Pero después veo cada uno opinando en la tele que digo, bueno, menos mal que por lo menos me piden la opinión a mí que estoy formada, ¿no? En políticas públicas y demás. Bueno, Flor, buenísima la charla, me encantó. Te despido con esta pregunta, venimos de solas, mal educadas, ¿y qué sigue? ¿Cuál es el próximo? Y sigue mujeres y poder, no se llama así, pero es un análisis sobre cómo nos cuesta, ¿no? Todos los aspectos que tienen que ver con el poder, el sexo, el dinero, el amor, ¿no? los lugares de liderazgo, los roles de liderazgo, cómo se miden distinto entre mujeres y varones y, bueno, cómo podemos llegar a generar decisiones más autónomas. Podemos escindirnos de la cultura, seríamos, seríamos por fuera de, en la anomia absoluta, la anomia absoluta es el ostracismo, yo no pretendo que la gente mañana se vuelva, no sé, sea muy raro, lo que yo pretendo es que con cierta cantidad de información las personas puedan tomar decisiones más conscientes. Buenísimo. Flor, bienvenida al ciclo Planeta Mendoza y será hasta tu próximo libro. Por favor, sí, 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 así es. Dale, un gusto, hasta siempre. Un gusto. Chau. Peace.